¿Cómo les va? ¡Qué alegría! ¡Qué gustazo volver a encontrarnos! Siete días pasaron y con mi querida Vero Salamanco volvemos a encontrarnos. Así es, acá en vivo, en la rural, estoy mirando la pista, qué maravilla, qué destreza, ¿no? Cómo trabajan todo el año para este momento. Sí, exactamente. Bueno, que estamos en vivo y en directo, lo dice nuestro reloj, que pasaron siete minutitos de las trece en un lindísimo mediodía. Yo digo lindísimo porque tal vez no es a todo el sol que tiene que haber y nos viene bárbaro para que nos cole. Sí, para pasear está precioso, la verdad que es un día. Que no se nos cole aquí en la ventana y nos pegue de espalda. Está muy lindo para pasear. Ustedes verán como fondo de esta transmisión, aquí detrás nuestra, la pista. Estamos junto a la pista central en la Sociedad Rural Argentina, en el predio de Palermo. Y vamos a tener un especial de dos horas, Alfredo. Hasta las 15 horas y un poquito más, quizás robamos unos minutitos. Como sucedió el sábado pasado. Recién nos deleitábamos con la presencia de Antonella, con Susana Merlo y con protagonistas que nos acompañaron durante toda la mañana y ahora seguimos humildemente nosotros, Verón. Bueno, te cuento cortito lo que vamos a tener en estas próximas dos horas porque es un menú muy variado. Vamos a hablar de caballos criollos, de maquinaria agrícola, de mujeres rurales, de agrotecnología. Tenemos muchos invitados, así que vamos a, cuando quieras vos, arrancamos el programa. Vamos a la pausa brevemente y presentamos a nuestro primer invitado. Y lo prometido nomás, continuamos, estamos en Del Sector Campo y por Chacra TV, luciéndonos en la Sociedad Rural Argentina, en el predio de la Sociedad Rural Argentina que tiene en Palermo, en plena exposición, junto a mí, Vero Salamanco, y para presentar a un querido amigo, Vero. Nuestro primer invitado de hoy, Leandro Mendoza, ha venido desde bastante lejos, así que vamos a pedirle que, primero que nos cuente, presentate vos. ¿De dónde viniste? ¿Y qué haces acá en Palermo? ¿Qué hago acá en Palermo? Bueno, invitado acá, en este programa de Rural, pero yo vivo en Barcelona, hace muchos años me fui a vivir allá, aunque me he criado por acá, por General Las Heras, por Tierra del Pato, donde hay muchos caballos de pato, y ahora estoy empezando una pequeña actividad, lo que recién le decía, tengo una experiencia, inexperiencia, pero mucha voluntad. Vos sabés que creo que es muy importante que yo haga una acotación, porque a esta criatura, si me hubiera permitido el médico, la hubiera visto nacer, porque estábamos muy cerca en los afectos de sus papás, son medio hermanos nuestros, muy queridos de la familia, y a mí me gustaría, dos segundos, que le cuentes a Verónica y a los amigos y amigas, ¿a qué te dedicaba? Porque vos no te dedicaba, vos los caballos los sabías por tu abuelo, que te contaba algo. Sí, la tradición vino por mi abuelo, que desde chico ya estábamos con caballos, y en la asociación tradicionalista de Trebol, y... Puedes ir a Acera, más puntualmente es Villars. Es Villars, pero es Partido General de la Acera, sobre la Ruta 6. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Sí, pero bueno, mi oficio, mi dedicación, yo empecé a los 14, 15 años en la Asociación Argentina de Actores a estudiar en la Escuela de Circo, fui artista de circo 30 años, y ahora tengo una empresa y una productora en Barcelona, y me dedico al mundo del espectáculo, de las artes escénicas, teatro, circo. Pero no empezaste haciendo malabarismo arriba ni nada del otro mundo, a lo sumo a la esquina de tu casa, ¿no? Bueno, empecé allá con unas cuantas técnicas y me fui desarrollando este oficio, y me fui un rato a España para intentar conocer el oficio. En el 98, 25 años, llevo más de media vida en España. Ah, entonces vos no tenés 15, como me dije. No, 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 pero hasta los 20, 21 estuve por acá, y sí estuve siempre criándome en Villars, y siempre con la manzadora y el sulky del abuelo, y yo con recados íbamos a desfiles, y siempre tuve, soy de a caballo de toda la vida. ¿Y qué te ha traído acá, a la Expo Rural? A la Expo Rural, bueno, conocer un poco más, entrar un poco en el mundo del caballo criollo, porque realmente estoy empezando a criar, me saqué un prefijo, compré las primas, bueno, mi primer padrillo y las primeras madres. ¿A quién le compraste el primer padrillo? El primer padrillo lo compré a Mercachifle, a Ricardo de Otto, y a su hija Luciana, que me ha entendido, y me han asesorado, porque al ser muy nuevo en el tema, necesito también generar esa confianza y esos consejos tan valiosos para mí, para empezar una actividad un poco, bueno, de capricho. Una cosa es saber andar a caballo, yo no sé, pero saber andar a caballo, y otra cosa es entender de caballo. Claro, yo andar a caballo siempre, ahora estoy empezando a entender, ¿Y con qué, digamos, allá primero, allá qué establecimiento tenés o dónde vas a ubicarte con los caballos? Tenemos un campito de 14 hectáreas, muy chiquito. Claro, cuando decís allá, decís en Villars. No, no, no me estoy refiriendo. Ah, vos lo vas a hacer acá, no vas a llevar a España. Estoy criando acá, estoy criando acá, vengo bastante. Ah, he entendido eso. Aunque en Barcelona tuve 12 años caballos en casa, porque no me podía despegar de este vínculo. Sí, sí, sí. No estar en Argentina, eso no quería decir que no tenga mi relación con los caballos. Tuve en Barcelona. Ok. Pero ahora acá, para generar una pequeña actividad en el campo, estoy empezando a criar y justo estoy haciendo un calpón más para cuadras, para tener boxes, y eso es, bueno, es campo abierto y no puedo tener mucha cantidad de animales, pero estoy empezando a generar una genética propia con unos caballos que me gustan, con unas proporciones y con, bueno, con todo esto que se busca del caballo criollo, ¿no? Como decimos en la Argentina, vos sos un enfermo de los caballos. O sea, vos te gusta, como tu padre, eso lo hergaste de tu padre y no solo de tu abuelo, ¿no? Sí, 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 sí. En la familia siempre tuvimos vínculos con los caballos, siempre. Yo, bueno, a los tres años mi abuelo me regaló un caballo y lo tenía en casa, porque en casa, a los tres años, en vez de una pelota de fútbol me regalaron ya un caballo. Entonces, mi relación fue toda la vida y eso es lo que me dio ahora poder generar una actividad y cada vez que vengo a ver a la familia y cada vez que intento tener alguna actividad en el campo es generar esto. Por suerte tenemos un casero allá que es un buen domador, también reconocido en el mundo de las riendas. Y, bueno, estamos empezando a generar las primeras crías. ¿Y cómo viste las filas de criollos de acá? ¿Están como muy lejos, muy top en relación a lo que uno puede llegar a acceder como criador? Bueno, entendiendo también que los caballos criollos son un símbolo argentino, digamos, ¿no? Con esta vinculación y con esta evolución que se fue dando de los caballos. Sí, claro, aquí está lo mejor que podemos encontrar, ¿no? Acabo de ver la desfilada de campeones y realmente, claro, tienen una belleza y un cuidado que, como les decía, soy un novato en esto. Tengo que empezar a generar. Pero, bueno, son referentes, ¿no? Entonces también si uno tiene un lugar donde llegar, se va buscando los caminos para poder encontrar esa belleza y lo que busco a uno en el animal. ¿Cómo te vinculaste con De Otto? Bueno, me hablaron bastante gente de Villars y gente del mundo del caballo sobre Mercachifle y averigüe bastante. Enseguida Luciana me entendió muy bien. Fiachas comús, visos animales. Su gran entusiasma está el del criollo. Total. Y también, claro, me sirve mucho hablar con esta gente que tiene tanta experiencia y que también generó una genética muy propia, digamos, ¿no? También de belleza y entre la morfología y las riendas, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio que cada uno busca su equilibrio, ¿no? O la belleza o la actividad o parte de ellas, ¿no? Claro, yo necesito rienda porque siempre estuve, bueno, o con ganado o siempre que, no sé, cuando era chico era un animal de una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces si conoces al caballo de esta manera, creo que siempre buscas una respuesta práctica en el, ¿no? Desde cerrar una tranquera a pecho hasta llevar el ganado o hasta ir a buscar otros caballos o, bueno, las diferentes actividades que se pueden tener sin llegar ahora a toda esta elite del freno del oro. Claro, sí, sí. ¿Cuál en primera edad, eh? No, 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 no es chiste. Primero con De Otto y ahora? Y ahora, sí. ¿Tú has comprado una lliva? Ahora compré una, sí, de la cabaña Patrón Chico de Marcelo Gastambide. Y, bueno, y ahí estoy empezando. También me he informado para empezar con pie derecho, ¿no? Que empezar bien. Porque también uno puede estar buscando mucho, se puede perder buscando, digamos, ¿no? Vamos a contarle un poco a la gente que acá en la rural hay exhibiciones de lo que es, vos dijiste freno de oro, ese es como el punto final. Sí. Pero mientras tanto hay exhibiciones de rienda, de paleteadas, de cuando dos caballos encierran un ovillo. Pero de distintos trabajos que se hacen a campo, acá se hacen a modo de exhibición, pero es para demostrar la mansedumbre, la rusticidad, la belleza del caballo criollo trabajando, ¿no? Sí, la nobleza, el entendimiento de la actividad que tiene que tener, ¿no? Sí. Eso pasa, no sé, yo siempre he tenido Border Collies, ¿no? También. Que también es un animal de trabajo, que de alguna manera cuando él tiene claro su labor, ya lo hace casi sin la orden, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es muy interesante y aparte de que creo que es lo más interesante del caballo criollo es este entendimiento, esta simbiosis con el gaucho, ¿no? Que realmente hacen una tarea conjunta. Me llamó la atención esas cosas de las coincidencias de la vida, que ahí está involucrado un amigo a quien yo conozco mucho con el tema de la yegua, ¿no? Estoy hablando de nada más ni nada menos que del presidente de la asociación de criollos, el Turro Cocheverde. ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Sabe él que le compré tu caballo? ¿Se lo vas a pagar? Ya está empajado y está en mi campo. ¿Ah, sí? Exacto, son dos yeguas preñadas. Ah, dos. Dos yeguas preñadas, sí. Ah, mirá que... Sí, porque también es interesante traer genética también ya en las yeguas, digamos, ¿no? Para tener un granito de arena de otra cabaña interesante, digamos, ¿no? Y claro, como Gastambide y Echeverde tienen el campo conjuntamente, allá tienen las cabañas y tal. Y bueno, me iban tirando. ¿Te tuviste que ir a España para meterte a hacer caballo en Argentina? Sí, sí, sí. Yo conozco a alguien que hace las cosas más sencillas, lo compra acá a la vuelta y... Bueno, para complicarnos la vida somos buenos en general. Pero también tuve esta experiencia de comprar por un remate online, que es una metodología bastante nueva. Y las últimas dos yeguas, también tengo que decir que me asesoró mucho Gustavo Marchesini. Marchesini, claro. Él me asesoró muy bien y creo que... Y también me dio mucha confianza como para comprar en un remate online desde Barcelona, ¿sabes? Es que... ¿no? Y agarrar el fieste y cómo lo hacemos y todo. Y finalmente se pudo hacer así y cuando llegué hace tres semanas tenía la yegua en el campo y no lo podía creer. Ahora estamos haciendo justo las transferencias aquí en la sociedad. Las próximas compras nombrá a la Verónica. A mí no me nombres porque esa gente no te vende nunca más. Y fantaseás o tenés como la idea de empezar a participar en circuitos como estos campeonatos, digamos, de criollos, que no es este el único en el año, ¿no? No, no, no. Y hay muchos también por ahí. Pero tenés ganas de meterte en el circuito de lo que son las juras y los campeonatos. No sé, todo llegará. Todavía estoy como muy nuevo, creo. Pero tengo la primera cría. Tengo la RP1. Ah, todo bien. Mi... el prefijo es Tuito, ¿no? Porque para mí el campo es... Tuito. Tuito lo vivido, digamos, ¿no? Mira qué lindo. Qué lindo. Y tengo la Tuito, a la Pepa Tuito, que es la primera yegua, una valla encerada muy bonita. Que, claro, que ya es hija de un gran padrillo de marca Chifle. Entonces empiezo a tener una línea que es interesante. Ahora, ¿hacia dónde voy? Bueno, voy a tener unos animales bonitos que sean interesantes. Y en aquel momento yo ahora estoy en plena actividad en Barcelona. Vengo dos veces al año, lo puedo empezar a generar. Pero igual, de aquí 10, 12, 15 años, cuando pase mucho más tiempo en Argentina, en el campo que tenga... ¿No? Y me imagino un poco esto. Lo que pasa es que vos ya tenés un gran recorrido hecho. Tené en cuenta que vos naciste haciendo malabarismo. Ahora venís a la Argentina y vas a hacer... Malabares. Esencialista y no hacer malabarismo. Malabares se hace en todos lados, porque la vida es la vida. Nadie te da nada servido, digamos, ¿no? Hay que buscárselo. Buscárselo. Pero bueno, tengo un recorrido profesional allá que me ayuda y también me... Bueno, estoy trabajando en ello, digamos, ¿no? Un mensaje lindísimo le estás dando a tus pares. ¿Qué edad tenés, Leigh? 47. ¡Ah! ¿Qué te parece? Mientras muchos se hicieron la valija y se fueron para allá, vos venís a hacer estas cosas de tu historia, las venís a replicar acá. Yo, mira, mi vieja me dice que Villar para mí es mi lugar en el mundo, ¿viste? Entonces hay algo como que pude despegar, porque tampoco me fui... Tampoco emigré conscientemente. Me fui con 20, 21 años a conocer un poco del mundo y me quedé. Y ahora tengo, claro, dos hijas catalanas adolescentes. Venimos acá, están explorando su argentinidad también, que para mí es muy importante. Venir aquí y estar en el campo, conocer el gauchaje, venir a la rural, ir a, no sé, a las sortijas o a donde sea, digamos, ¿no? Seguro. Para mí esto es muy importante porque, claro, es el legado, es mi tradición, la que me pasó en toda mi infancia y en la que creo. Y creo que eso, bueno, a veces, ¿no? Esta cosa de la infancia y la vejez se unen por algún lado, quizá para mí se unen en el campo. ¡Qué lindo, qué lindo! Qué linda historia, hermoso, sí, sí, sí. La verdad que sí. Qué lindo que hayas podido tomarte tu tiempo para pasar por acá, por el programa y que la gente te conozca. Estaba amenazado de muerto. Venía todo de medio discutido hasta que puse la 45 arriba a la mesa y... No, digas eso, no digas eso. Encantadísimo. Encantadísimo también de entrar a un sector verde y de otra experiencia, digamos, ¿no? De una experiencia también del mundo artístico, de las artes escénicas. Cuando vine aquí a trabajar, pues vine a un teatro a hacer mis presentaciones, no vine al campo, ¿no? Sí, sí, sí. Empezar otra actividad me parece súper interesante, me parece... Y también, por otro lado, decir que en mis obras, porque también dirijo y produzco espectáculos y tal, hay algo muy rural, muy delgauchaje. Sí, vos metiste mucho de eso. Te vimos en Argentina cuando viniste. Sí, en el 2015 vine a un festival, estuve en teatros aquí, hay alguna posibilidad de venir el año que viene. Y que el gobierno de España se ha puesto los ojos también en vos, ¿no? En tu trabajo. Bueno, sí, allá también hay un reconocimiento de la cultura que es mucho más sostenible, digamos, ¿no? O sea, sin entrar en comparaciones porque creo que no proceden, pero sí, a mí me dio una identidad el vivir en el campo. Entonces hice una serie de aparatos de circo para hacer aéreos, todos con postres, trabajando con un carro. Hay un espectáculo mío que justo es mi ópera prima que hicimos gira por toda Latinoamérica. Y además ahora estás haciendo también con adultos, pero adultos. Sí, estoy trabajando con artistas de circo de 65 a 80 años, acróbatas, ¿eh? Que todavía siguen. No, es espectacular. Y ellos, bueno, es una parte, le llamamos Circo Teatro Documental, porque hay una parte documental donde explican la historia, todo su recorrido. ¡Oh, esto es para otro programa! ¡No, hay un programa aparte! ¡Increíble, maravilloso! Por eso me metí de vuelta en el tema. Maravilloso. Chele, gracias, muchísimas gracias. Encantadísimo de estar aquí y así siendo muy nuevo en este mundo de criar este espacio y, bueno, estoy para aprender. Bueno, guardemos esta nota como documento cuando sea un éxito y saque acá el gran campeón en la pista y tengamos este material para documentarlo. Dame 20 añitos, por favor. Bueno, aquí estaremos. Muchísimas gracias. ¿Qué es miércoles? Mira qué fe que tengo. Con Vero le apostamos fuerte a la cosa. Venga. Bueno, muchas gracias, gracias por haber venido. Vero. ¿Vamos a un corte y cortito? Dale, ya venimos. Vero. 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 Betty Pharma. Expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betty Pharma. Máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.bet1pharma.com.ar presentamos el aditivo RZ. La innovación en premezcla, que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Regula el consumo desde el primer día hasta el último. Garantiza una alimentación segura y eficiente en los sistemas de autoconsumo. Mejora el comportamiento y bienestar animal. Disminuye costos de producción RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Remate noroeste de Cabaña Pilagá, jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite, rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14 Canal Rural y vía streaming. Cabaña El Impenetrable anuncia sus próximos eventos comerciales. 7 de agosto Cabaña San Vicente, 16 de septiembre Esteban Avelenda, 6 de octubre Genética Compartida, 7 de diciembre Esencial. Más información en Instagram Cabaña El Impenetrable, Cabaña El Impenetrable, genética superior naturalmente adaptada. Don Simón Transporte y Logística Jaulas doble piso y simples, batea para cereales. Desde Urdanpilleta, Buenos Aires. Contáctenos. Transportes Don Simón. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor, acá se produce Procampo, Banco Provincia, 200 años. Domici Arce, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hace rendir tu esfuerzo con Domici Arce. 17 minutos han pasado de las 13, en un mediodía de lujo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, donde del sector campo y con mi querida amiga Vero Salamanco, tenemos más visitas. Exactamente. Linda visita, no me quiero exagerar porque... Este programa es un lujo. Lo está viendo mi esposa, lo está viendo la familia de Mercedes y no quiero... Gracias por venir, Mercedes. Bueno, gracias por venir en nombre de las mujeres rurales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá. Las mujeres rurales están activas todo el año, hay que decirlo. La verdad es que tienen muchísimas actividades, pero cada vez que hay una expo encuentran como una linda excusa para encontrarse y debatir temas, poner temas en carpeta, ¿no? Pero cada vez que hemos citado mujeres rurales, sinceramente, nos costó mucho. Nos costó mucho conseguir chicos jóvenes, por ejemplo. Al fin los Ateneos parece que se están decidiendo a ir largando gente para los medios de difusión, pero me costó un horror. Yo en un momento creí que no había mujeres en el campo, digo, ¿qué pasa? Pero son más de... ¿Cuántas mujeres rurales son en la región? Que ahora son un montón. Somos más de 500 mujeres rurales que estamos nucleadas en la red. Y que además se han metido en las rurales y fuerte también, ¿no? Muchos presidentes de sociedades rurales. Yo dije, encima que me dan la orden en casa de meterme en una rural y que... ¡No! Y acá también. Acá también. Acá también. Bueno, siempre que se... Venía diciendo yo que siempre que hay una exposición encuentran como la excusa linda para encontrarse y poner temas en la agenda. Exactamente. ¿De qué hablaron el otro día? Que fue un encuentro muy interesante. Mira, el martes pasado... ¿Dónde? Acá. Acá. Acá en el Seibo. En el Seibo. A la tarde hicimos una charla sobre conectividad rural. Y la idea era plantear un poquitito cuál es el panorama, cuál es la situación actual de la conectividad en el campo y posibles soluciones que sean, digamos, integrales y sostenibles en el tiempo. Vos sabés que sobre el tema, ahora te vas a seguir, por supuesto, pero sobre el tema, me tocó vivir de cerca una experiencia horrible, horrible. Quien estaba muy metida con ese tema, con su esposo, el esposo con los caminos rurales y con la conectividad rural fue Mónica Pichi en Junín, provincia de Buenos Aires. Y ellos fueron dos, porque en realidad fue el padre de Mónica también, quienes fallecieron a raíz de un escape de gas en su casa. ¡Ay, qué tristeza! Hace unos años atrás. Ajá. Re contra involucrada en el tema de la conectividad rural, preocupadísima. Además, una mujer inquieta. Bueno, todo muy lamentable. Y ahora que trajimos y que Verónica dijo, vamos a invitar, parece extraordinario que se metan en un tema que yo digo, ¿cómo puede ser que no solucionemos, no encontremos la vuelta a esto que es tan importante? Ahora sí te dejo la disculpa. Exactamente. Mira, primero te voy a contar un poquitito, les voy a contar un poquitito desde la red. O sea, ¿qué es la red? ¿Quiénes somos? Dale. La red de mujeres rurales es una organización de la sociedad civil que lo que busca es fortalecer a las mujeres rurales dando, digamos, un enfoque integral de sustentabilidad en todo lo que tiene que ver con el ambiente, lo social y lo económico. Nace en la red en el 2018, en el pasaje del G20 por la Argentina. Y como justamente Pilu Giraudo, una de las fundadoras de la red, nos presentaba el martes el panel, contaba que, bueno, a raíz del G20, las mujeres ya venían pensando que eran muchas, que eran muchas y diversas, diversas y tenían distintas actividades, roles, conocimientos, y que si se juntaban, se aunaban, iban a potenciar y a mejorar lo que ellas ya venían haciendo. Entonces, bueno, la red toma mucho impulso a partir del 2020 porque se establece una alianza con ONU Mujeres y desde allí empieza a hacer proyectos colaborativos con muchas instituciones y organizaciones. Básicamente, se trabaja en tres ejes. Un eje que tiene que ver con la situación local, con la infraestructura y con, digamos, la financiación. Otro eje que tiene que ver, en el cual participo, de educación y tecnología. Y el tercer eje tiene que ver con el ambiente, las buenas prácticas y el cambio climático. Ah, mirá. Esas son justamente las áreas de trabajo. Y dentro de estas áreas de trabajo, reconocemos como muy importante e imprescindible la conectividad en el sentido de que nos brinda un potencial ilimitado. Y que si podemos aunar y podemos confluir varios actores, podemos llegar a soluciones que la situación requiere. Y un poquito ese es el espíritu de la red, ¿no? De ser puentes de ver y detectar problemáticas y unir actores que podamos, entre todos, llegar a alguna solución. Pero vos fijate cómo en algún punto se encuentran los temas, porque cuando vos vas al campo, nosotros los periodistas, vamos al campo, vemos, por ejemplo, vienen y te cuentan, si tal escuela se está por cerrar, ¿qué pasó? Y no vienen los chicos, ¿y por qué? Y porque les queda 20 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Y por qué no hay chicos? Y porque los padres abandonaron el campo. ¿Y por qué abandonaron el campo? Y si no tienen ni teléfono, ni elmín, ni... Claro. No hay conectividad. Entonces vos fijate, con el tema de la conectividad apuntándole ahí, de golpe le están pegando en el corazón, gracias a Dios, al tema de educación. Entre otros. Y al arraigo, porque la verdad es que... Bueno, pero el arraigo es lo que trae la educación, precisamente, en ese caso. Entre otros, porque bueno, el panel que organizó la red este martes, básicamente tenía como cuatro miradas, ¿no? La de un productor ganadero, director de Las Marías, Rodríguez Jiménez. Sí, sí. Fabiana Mena, que es gerente país del Nanum. Ajá. Presidente de la Fundación Gran Chaco y es, digamos, una de las fundadoras también de la red de mujeres rurales. Luciana Luigi de Telecom y Jorge Neve de la parte gubernamental. Entonces, desde esas tres miradas, cada uno fue aportando cómo veía la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, desde la cuestión del productor, lo que puede generar tener una buena conectividad en términos de que en tiempo real vos podés tener desde caravanas electrónicas en los animales que te está dando cuánto comes, la ganancia de peso. Y eso, si no tenés una buena conectividad, es imposible. Pueden ganar dinero. Y hacer trámites, trámites en cenaza, trámites en... Exactamente. Un montón de cosas que hay. Como es hacer online y te evitas ir al pueblo, te evitas un montón de temas. Es que, bueno, otra de las cosas, ¿no? Ustedes habrán visto que hay un informe actual de FADA y Telecom que justamente lo que sacaron en conclusión es que la conectividad da valor agregado y ahorro a todos los actores del campo. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Y también, bueno, la conectividad se ha visto mucho en la pandemia. ¿Cómo te ha permitido todo lo que sea con capacitación, relacionamiento con otros sectores? Totalmente. ¿Cómo, digamos, el tema de poder comunicarte con otra gente y poder establecer o asistir a charlas virtuales? ¿O cómo te puede enriquecer a nivel profesional también? Bueno, como comentaba recién, a ver, yo soy productora agropecuaria. En el campo tengo dos tipos de tecnología, punto a punto y satelital. Pero, bueno, llega el casco nada más. Claro. Pero presto el casco a, digamos, a las chicas, chicos que están hijos del personal para que puedan seguir estudiando, básicamente, para que estén conectados con sus amigos, para que se queden en el campo. Esto que decías del arraigo. Para que puedan tener la posibilidad de estudiar no solo su escuela secundaria, sino también actualmente universitaria. Tengo una intriga. Necesito meterme con las cosas de tu familia. ¿Cómo te recibieron con toda esta actividad tuya? ¿Cómo reciben, mejor dicho, tu familia toda esta actividad que normalmente no desarrollan todas las mujeres en el campo? ¿De cuál tipo que vos tenés? ¿Los chicos? ¿Vos? No sé. ¿Cómo es tu vida? A ver, mi vida es... Mi familia es muy pequeña, lamentablemente. El campo lo heredé de mi papá, que falleció, lamentablemente. ¿Dónde está? En Gualeguay, Entre Ríos. Tengo mamá, que es una señora de 84 años, muy impecable. A ella no le gusta tanto el campo, o sea que yo tengo el legado de... Tuviste que cargarte uno al hombro. No tuve, lo elegí, porque también podría no haberlo hecho. Así que... No, seguro. Sí, elegí seguir, seguir el legado. Tengo mi marido, que también está ligado al sector, así que con él compartimos la pasión del campo. Y bueno, involucrarme para mí en cada cosa que hago es... No me gusta hacer nada improvisadamente. De profesión yo soy psicóloga, pero cuando decidí seguir con el campo estudié Administración Agropecuaria. Y me gusta involucrarme en cada cosa que hago, así que... Interesante saberlo, porque en este momento hay un montón de productores y productoras agropecuarias buscando a psicólogos y psiquiatras, urgente, urgente que los atienda. Pobres. Sí, pero bueno. ¿Y cómo sigue el trabajo de la Red de Mujeres? Digamos, ustedes tuvieron esta charla muy interesante con este punto de vista multidisciplinario, que supongo que después hacen un balance para tomar acciones, o para llevar propuestas a algún lado. Para tomar acciones y básicamente, a ver, lo que sacamos en conclusión es que desde el ámbito de los productores estamos realmente dispuestos a hacer un esfuerzo mancomunado para que esto sea posible. Desde las empresas como Telecom, también, y vienen, digamos, bueno... El 4G ya nos explicaron que es imposible por una cuestión de densidad poblacional. Entonces, bueno, están trabajando en la idea de que hay un origen, que son los productores, un destino que puede ser un camión que está en puerto y tiene que recibir información, y está el valor agregado, como hablábamos antes. Y desde eso es muy importante la colaboración de todos los actores para poder llegar a una solución. También es una experiencia muy importante la que nos contaba Fabiana Mena en Gran Chaco, donde hay desde el 2014, están las ONG, el sector agroindustrial, el gobierno, distintas empresas, productores, y la idea es que todos, o sea, que fortalecer a los productores y las productoras para que en conjunto con empresas pequeñas, no tan grandes, digamos, que tienen el know-how de cómo hacerlo, esto pueda llegar a ser algo posible y sustentable, siendo que la UNESCO nos dice que la conectividad es un derecho humano, al cual deberíamos acceder todos y todas. ¿Y qué pasa con este momento tan difícil que estamos atravesando en la Argentina, sobre todo desde el punto de vista económico? Porque esto debe requerir un esfuerzo económico importante, ¿no? Es un esfuerzo económico muy grande y también necesitamos del Estado, que así como las empresas por ahí se focalizaron más en las grandes ciudades y estaría bueno que la mirada esté dirigida un poquito al campo, al interior profundo, también necesitamos un Estado presente, el cual viene trabajando, pero bueno, necesitamos... la torre tiene que ser del Estado. Claro, sí, totalmente, sí, la gran inversión es infraestructura, sí. Exactamente. Sí, totalmente, después que cada uno pague su mensualidad o paga su, digamos... Por supuesto, y como te digo, en el campo tenemos dos, el punto a punto y si no anda el satelital, y con los dos tratamos de hacerlo mejor. Claro, pero bueno, claramente es un país muy amplio, muy diverso, muy disperso también, entonces también es muy dispersa la conectividad que hay hoy en día. Sí, y dispersa, y es un problema en el campo mismo, porque la conectividad es punto a punto, entonces en el lote no tenés tanta conectividad o no llega, en el camino tampoco, y bueno, y necesitas información del camión que salió, del camión que va a entrar, del lote, o sea... Exactamente. Mercedes, mil gracias por la visita. Gracias a ustedes y desde la red, muchísimas gracias también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todas tus amigas, compañeras. Amigas, compañeras, exactamente. Más de 500, así que no las nombremos. Un abrazo grande, y decirle que nos enorgullece a los hombres, nos enorgullece muchísimo, que nuestras mujeres nos acompañen. Bueno. Te lo digo de verdad. Es que justamente tenemos que hacer una complementariedad. Absolutamente. Qué lindo. Bueno. En algunas cosas vamos avanzando muy bien. Gracias a Dios. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pausita cortita, ¿te parece? Usted lo dice para él la que manda. Bueno, ya venimos. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betty Pharma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Presentamos el aditivo RZ, la innovación en premezcla, que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Regula el consumo desde el primer día hasta el último. Garantiza una alimentación segura y eficiente en los sistemas de autoconsumo. Mejora el comportamiento y bienestar animal. Disminuye costos de producción RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Remate Noroeste de Cabaña Pilagá, jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite, rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, canal rural y vía streaming. Cabaña El Impenetrable anuncia sus próximos eventos comerciales. 7 de agosto Cabaña San Vicente, 16 de septiembre Esteban Avelenda, 6 de octubre Genética Compartida, 7 de diciembre Esencial. Más información en Instagram Cabaña El Impenetrable, Cabaña El Impenetrable, genética superior naturalmente adaptada. Don Simón, transporte y logística, jaulas doble piso y simples, batea para cereales. Desde Urdampilleta, Buenos Aires, contáctenos. Transportes Don Simón. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino, Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor, acá se produce Procampo, Banco Provincia, 200 años. Domiciarse, Consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Seguimos acá en La Rural, Alfred. En vivo, directo con toda la gente que está paseando por el predio ferial, disfrutando de este solcito que salió. Una tarde espectacular, se ha hecho realmente una tarde lindísima. La verdad que sí, nos están viendo por todo el país, ahora por Claro, TV, por DirecTV, por Flow y no hay excusas. No falta nada. No falta nadie. Bueno, seguimos con nuestro programa en vivo, ahora nos visita, vamos a hablar un poquito de maquinaria, maquinaria agrícola. Nos visita Gastón de la firma Montecor, de Montepaís, ¿no? De Montegüey. Montegüey. Siempre tengo esa confusión, perdón. Ah, bueno, bueno, perdón, perdón. Bueno, Indústria Montecor sacó un premio Cita este año. ¿De qué se trata? Sí, qué bueno eso, la verdad es que estamos... Yo estuve. Sí. Y lo vi. Estaban contentos. Muy bien, sí, por supuesto. No es para menos, la verdad es que... Córdoba se hizo presente una vez más. Una vez más. La verdad es que, bueno, después de mucho desarrollo, mucha investigación, logramos este reconocimiento de premio Cita, a nuestro compostador de residuos orgánicos. Es un sistema de compostaje cerrado, industrial, que, bueno, es una nueva línea de biosoluciones que estamos trabajando y desarrollando. ¿Qué quiere decir esto de biosoluciones? Biosoluciones le pusimos como entendiendo de que son proyectos y son nueva tecnología que apuesta a la sustentabilidad del medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, y de alguna manera a través de esto también generar valor agregado, no solamente cuidado. Qué fuerte viene esto, qué fuerza que está teniendo, que se ha destapado en muy poco tiempo, ¿no? Sí, y qué bueno que la industria de la maquinaria agrícola también se empiece a interiorizar en esto y empiece a brindar soluciones que respondan a esta problemática. Sí, nosotros tuvimos un par de encuentros hablando de cómo transformar los residuos en recursos, pero una cosa es quien lo hace a nivel casero, otra cosa es quien lo hace porque tiene, no sé, una granja de pollos y ya tiene el chip para hacer ese tipo de cosas, pero cómo la maquinaria agrícola vino a buscar a dar soluciones a lugares donde quizás antes no eran recursos, eran simplemente residuos, no sé, la poda o algunas cuestiones que no tenían que ver con volver a usar lo que se dejaba. Y todo nace de alguna manera con la necesidad, ¿no? Escuchando a nuestros clientes, escuchando al productor. A través de la escucha activa detectamos esa necesidad y nos pusimos a trabajar en conjunto con nuestros clientes y así salió Rotor Boy. ¿Qué líneas de maquinaria, qué líneas de equipos hacen ustedes fuertemente, digamos, históricamente? Históricamente, Montecor está muy reconocido en todo lo que es la línea de alimentación, o sea, todo lo que tiene que ver con mixers. Montecor tiene mixers de 3 metros cúbicos hasta 32 metros cúbicos de capacidad, una línea muy amplia. Exacto. Y todos los autodescargables que también van desde los 10.000 litros hasta los 38.000 litros. Esos son los dos productos fuertes, fuertes que tiene Montecor. Y ahora empezando a trabajar esta nueva línea de productos que para nosotros abre un mercado muy importante y nos anima a innovar en otras cosas que no estamos en nuestra zona de confort, por así decirlo. También estamos en un lugar... Eso te iba a preguntar, digamos, porque tenés que generar como un negocio, un área nueva en la empresa. Claro, un área nueva. Nuestros clientes, nuestros distribuidores tienen que empezar a conocer de qué se trata esto y también empezar a hablar de algo que no están acostumbrados a hablar. Pero bueno, todo el mundo y todos nuestros clientes y distribuidores están muy entusiasmados con esto y están viendo resultados gracias a esto también. Vos sabés que en este momento, yo no te quiero poner nervioso, pero nos están mirando en gran parte de América del Sur, ¿no? Cuando estoy diciendo esto, te estoy diciendo obviamente en Argentina, pero nos ven nuestros hermanos de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia. Y muchísima gente que no es de campo. Esta posibilidad de que estemos en Flow, en DirecTV y también en Claro TV, hace que entremos a, como se promociona en Chacra, a más de 8 millones de hogares. Podemos entrar tranquilamente para el que le guste. Y mucha gente no es de campo. Y entonces se pregunta, seguramente, yo me lo estoy preguntando, ¿fabrican algo nuevo, algo distinto ustedes? ¿Tuvieron que hacer una redactación, algo muy grande en la fábrica para poder armar este tipo de maquinaria que son distintas a las que ustedes realizaban, como dice Verónica, usualmente? No tanto a nivel de manufactura de la maquinaria, porque Montecor, la tecnología que hoy tiene Montecor, le permitió rápidamente adaptarse a este proceso de manufactura, pero sí en relacionarnos con la investigación y el desarrollo con personas que no eran del rubro específicamente de Montecor. O sea, no eran del rubro del forraje, de la infección, de la ganadería, eran de otro rubro. Y ahora también otro desafío muy importante es también nosotros relacionarnos con clientes que no son específicamente algunos, porque Rotorway tiene una amplia variedad de soluciones para muchos actores, podríamos decir, desde patios de comida y shopping hasta un productor porcino que necesita disponer correctamente las mortalidades de su granja. Entonces, el desafío hoy se presenta desde el lado de la comercialización y desde llegar a otros lugares que no estamos acostumbrados y también en la investigación y en el desarrollo fue de relacionarse con investigadores que nos ayuden, porque esto también solo no se puede, decimos nosotros, necesitamos de muchas partes que intervengan en el proceso de ingeniería y desarrollo. Y en eso, bueno, tuvimos que adaptarnos a esa situación. ¿Cómo lo describirías? Porque lamentablemente no tenemos un video en pantalla como para poder mostrar directamente cómo funciona el equipo. ¿Cómo lo describís en su funcionalidad? Bien. Rotorway, como le dije en un principio, es un sistema. Rotorway. Rotorway. ¿Por qué Rotorway? A propósito, ya que salió... Es un compostador rotativo. Es un compostador rotativo. Y wey por Montevuel. Claro. O sea, me gustó ponerle una partecita del nombre en nuestra localidad. Sí. Haciendo... y rotor, porque bueno, exactamente, es un compostador rotativo. Es como yo lo describiría fácilmente para que lo puedan interpretar. Es una especie de termo puesto y posicionado de manera horizontal, ¿no? Que lo que hacemos es incorporar todos los residuos orgánicos adentro de esa superficie, de ese dispositivo. Y adentro de ese dispositivo se van generando bacterias. Es un proceso de descomposición aeróbica que va descomponiendo el material y lo va transformando en ese compost que puede ser utilizado, además, como un fertilizante sólido y más allá de un fertilizante, como una enmienda, ¿no? Que eso, aportar materia orgánica a los suelos. Ese es el objetivo final y el resultado final de este equipo, ¿no? Que se está perdiendo materia orgánica en los suelos por las cuestiones de las mecanizaciones y de la agricultura. Con esta nueva posibilidad podemos agregar materia orgánica a los suelos. Digamos, se carga con una pala cargadora, digamos, pero ¿qué cargas? ¿Puedes cargar residuos de camas de pollo? Exactamente. Podas. Todas, podas, la cama de pollo. O sea, lo que se hace es lo que se llama una biomezcla, donde hay un porcentaje de nitrógeno y carbono adentro del equipo. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, todo lo que es los residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica del residuo sólido urbano, se puede incorporar adentro del compostador. Se puede incorporar todo lo que es la gestión de las mortalidades. Adentro del compostador, con un material estructurante, que generalmente se usa como fuente de carbono a serrín, chip de poda, rollos de rastrojo, bueno, una serie de elementos que se incorporan adentro. Y ese proceso, después, una vez que está incorporado dentro del equipo, se produce naturalmente una descomposición, ¿sí? Y lo que hace el equipo es lograr una atmósfera dentro del equipo que sea controlada y que no sea afectada por las condiciones climáticas. Por el frío, por la lluvia, al estar cerrado, lo que hace el equipo es lograr esa, controlar esa atmósfera. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar el material adentro, rotando, digamos, para el objetivo final? El proceso dura entre 7 y 15 días dependiendo del material a compostar. Si es un material muy grande o puede ser la gestión de las mortalidades, que ahí es una presencia de grandes elementos a compostar, el proceso dura 15 días. Pero, por ejemplo, en el recibo sólido urbano, la fracción orgánica y la parte húmeda, eso en 7 días compostamos. A mí da cuenta de lo complejo que está la situación, dólar, peso y demás. ¿A ustedes los complica este panorama? ¿O es poco el tema dólar en la fabricación de los productos de ustedes? Nos complicó, la verdad, que muchísimo. Hoy se vio, en la manufactura de la maquinaria agrícola, se vio muy perjudicada por la situación del dólar, por los cambios, por la incertidumbre, por la falta de posibilidades de incorporar tecnología del exterior, porque muchos de los elementos que nosotros usamos para la fabricación de nuestra maquinaria no se fabrican en Argentina. Ah, por eso. Entonces, eso hizo que empecemos también nosotros a movernos para un lado que no estamos acostumbrados, como, por ejemplo, lograr construir piezas y desarrollar proveedores para que se fabriquen algunas cosas acá a un costo mayor, y algunas cosas son imposibles de fabricar acá. ¿Y el gobierno los acompaña? No, en todos los casos. O sea, yo creo que a partir de todas las nuevas reglamentaciones que hay con la imposibilidad de importar materiales, es bastante complejo la situación, bastante complejo. Están acá en el pabellón azul o en el verde. En el pabellón azul. En el pabellón azul, junto con otra maquinaria de producción nacional. La gente que pasa por el stand, más allá de asombrarse por la maquinaria, porque estamos en plena Ciudad de Buenos Aires, y es la oportunidad de que la gente se acerque un poco para conocer realmente nuestra tecnología. ¿Pasan productores, ya sean nacionales o potenciales compradores extranjeros, hacerles consultas puntuales a ustedes? ¿O es una vidriera acá estar para estar? No, si hay algo que tiene Palermo y la rural, es esa posibilidad. No solo de ser vidriera para el productor nacional, sino también se acercan productores de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile. O sea, hemos tenido muchas consultas y mucho interés por productores de extranjeros. Eso es lo que tiene esta exposición tan importante. ¿Ustedes ya exportan de otros equipos? Nosotros sí somos exportadores. ¿No tienen problema para exportar? No, para exportar no tenemos problema. El problema que nos está pasando es la falta de competitividad. Nosotros estamos comprando un dólar de 500 pesos y estamos vendiendo a un dólar divisa. ¿Qué más? Es un tema. ¿Cuánta gente hay en la fábrica? Montecor es una empresa de familia y somos 120 colaboradores. ¡Opa! 120 colaboradores y Montecor está produciendo tres máquinas por día. Es un complejo fabril de 13.000 metros cubiertos. ¿En una ciudad de cuántos habitantes? 7.000 habitantes. Mirá la cantidad de mano de obra que da la maquinaria agrícola, ¿no? Son 120 familias. ¿Qué te parece? Mirá vos. ¿Y conseguir los materiales en la Argentina, los materiales que son de Argentina, ¿tienen inconvenientes o no hay problema en ese aspecto? No hay problemas en ese aspecto. Lo que nos está sucediendo es por ahí la gran... Porque en una época, perdón, no había chapa, no había un montón de cosas. En una época no había un montón de cosas. Claro. Fue complejo. También había pasado por Argentina un boom de ventas. Así que fue hace dos años la maquinaria agrícola hizo una explosión en ventas muy importante. Y eso hizo que todos nos desacomodamos de alguna manera. ¿Por qué se quedó la cosa? Yo creo que se quedó. Yo creo que la cuestión climática fue un temazo que impacta directamente en la producción y directamente después en la manufactura. O sea, somos una cadena en esto acá y yo creo que eso fue muy importante, muy importante. Y algo también de falta de financiamiento, ¿no? Por supuesto, de falta de financiamiento. Porque solamente en la... Sí, sí. Estos equipos se compran con financiamiento. ¿Quién financia el banco o ustedes? Y nosotros tenemos una financiación propia que va hasta los 10 meses fijos en pesos. ¿En pesos? Fijos y en pesos. Y después tenemos financiación a través de toda la línea de crédito con todos los bancos. Qué genial lo tuyo, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo nuestro, lo nuestro. Gracias a Dios. Somos un equipo muy importante. Y está mi familia detrás también, que eso también es... Soy la segunda, somos la segunda generación. Está mi madre en la exposición, también apoyando y firme, como siempre. Le vas a mandar un abrazo grande de nuestra parte, de Vero, mía, de todo el equipo de Chacra TV a tu gente. Gracias. Lindísimo lo que hacen. Muchas gracias por haberte acercado al stand, acá a Chacra TV, a charlar con nosotros. Acá, un sábado, donde circular por la rural no es tan fácil. Pero llegaste muy bien ahí. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Pero vamos cerrando entonces este bloque. Vamos cerrando este bloque y nos vemos en dos minutitos. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Presentamos el aditivo RZ, la innovación en premezcla, que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Regula el consumo desde el primer día hasta el último. Garantiza una alimentación segura y eficiente en los sistemas de autoconsumo. Mejora el comportamiento y bienestar animal. Disminuye costos de producción RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Remate noroeste de Cabaña Pilagá, jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite. Rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, canal rural y vía streaming. Cabaña el Impenetrable anuncia sus próximos eventos comerciales. 7 de agosto Cabaña San Vicente. 16 de septiembre Esteban Abelenda. 6 de octubre Genética Compartida. 7 de diciembre Esencial. Más información en Instagram. Cabaña el Impenetrable. Cabaña el Impenetrable. Genética superior naturalmente adaptada. Don Simón. Transporte y logística. Jaulas doble piso y simples. Batea para cereales. Desde Urdampilleta, Buenos Aires. Contáctenos. Transportes Don Simón. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Domici Arce. Domici Arce. Consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domici Arce. Seguimos acá, en vivo, en la Expo Rural de Palermo. Un sábado lindísimo. La verdad que está para salir a pasear. Sí, exactamente. Pero también está para recibir a los amigos, querido amigo Juanjo Cudier, que ha venido a visitarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros siempre hablamos, Alfredo, de la importancia de la educación y la importancia de las capacitaciones. Y que salimos adelante aprendiendo. No hay otro modo de salir adelante que no sea estudiando y poniéndose al día. Y esa es la excusa con la cual te trajimos hoy acá. Porque ustedes firmaron hace... Bueno, vamos a dejar que lo cuentes vos. Primero, presentate quién sos y dónde sos. Y por qué estamos hablando de esto. Bueno, yo soy Juanjo Cudier, de Morfín Nutrición Animal. Arrimate un poquitito más el micrófono. Sí, sí. Bueno, estuvimos... Estamos participando en esta expo en un momento bastante clave del país. Y bueno, la idea de esto que estamos hablando de la capacitación es algo que la mayoría de las empresas que estamos en el rubro lo hemos tenido que hacer propio y tomar parte porque todos nuestros... Tanto el resultado del productor como los resultados de nosotros como empresas que proveemos servicios y productos, el éxito en la producción y en el negocio en definitiva, pasa por las manos de los operarios y de los encargados y los mandos medios y de todo el equipo de trabajo. Hay que pensarlo como un equipo de trabajo. Todos nos quejamos y recibimos las quejas de los productores de que falta personal capacitado, que falta capacitación. Y nos quedamos en la queja. Y bueno, la idea de Nico Gangoni, de Importray, con el cual nos juntamos para hacer el convenio de capacitación y de la Universidad de Morón, es darle un marco y ordenarnos a los que estamos del sector empresario a generar algo más coordinado en el que podamos aprovechar mejor las capacidades de cada uno y que le podamos dar capacitación a los operarios, en este caso de maquinaria agrícola, este es el primer paso. Y sabemos que un segundo paso va a ser capacitar para la producción ganadera intensiva, que es la que usa un montón de maquinaria y maquinaria cada vez más grande y más pesada. Esto es una diplomatura en mecanización agrícola. Exacto. ¿Qué está dirigido? ¿A qué tipo de público? ¿A qué tipo de personas? Mirá, está dirigida a gente de todas las edades, hombres y mujeres, chicos y chicas que hayan terminado la secundaria. Ahí está, muy importante. Sí, no, es importantísimo eso. No es que un chico de tercer grado pueda ir a hacer... No, no, pero también a personal que ya está trabajando en las empresas, o sea... Pero no es un posgrado, no hay que tener una carrera universitaria. No, no hay que tener una carrera, no, en absoluto. Ni siquiera, te dije que haya terminado la secundaria por una cuestión de edad, pero sabemos que hay un montón de pibes en distintos sectores del país que salen a trabajar antes de terminar sus estudios, No importa, esto es para cualquier persona que esté, que se vaya a insertar, si quiere insertar en el agro o que lo quiera hacer como una alternativa a una carrera o una tecnicatura, bueno, o incluso que las empresas manden a sus operarios a capacitarse y crezcan todos juntos. Qué bueno esto, porque la verdad que asusta a veces la respuesta, como decías vos cuando comenzaste a hablar, de los empresarios que bajan los brazos porque dicen, no puede ser, no encontrar gente para hacer esto, no encontrar maquinista, no encontrar gente que opere en los campos, lo hacen con un desgano. Ahí hay un montón de cosas que se presentan, no solamente la falta de conocimiento, sino también ese contagio del entusiasmo, del por qué, ¿no? Ahí diste en el clavo, en el por qué, y es la clave de la capacitación, y en mis años de experiencia como asesor y como formador y capacitador de los equipos de trabajo agropecuario, muchas veces son cosas que en la vorágine del día a día no le explicamos a la persona por qué hace lo que hace. Y no debe haber nada más triste y más, bueno, no me sale la palabra ahora, pero desalentador, exactamente, más desalentador que trabajar sin tener un objetivo, un propósito. Cuando esa persona lográs transmitir el propósito de lo que hace, la importancia y el valor, que va más allá de lo monetario, pero te lo firmo en cualquier momento, va más allá de lo monetario, no es algo que se solucione con plata. Las ganas y el aliento y el compromiso con la tarea que se hace, si vos no estás comprometido, si no te apasionas, si no le sentís el valor, no es algo que lo vayas a solucionar con sueldo. Ahora hay una cosa, perdón, pero me quedó, hablamos de la persona que va a asistir a estas charlas y demás, pero ¿y el patrón, el empresario? Porque vos podés a lo mejor pretender ganar tanto, entonces el empresario va y te da X cantidad de dinero más, pero no basta eso, la mano, qué bueno, felicitaciones, todo eso, ¿está o también hay que enseñarle a la otra parte cómo se trata a la gente? Bueno, tendremos que hacer un curso aparte, capaz. No está dentro del marco conceptual de esto, pero bueno, vamos dando pasos, hablando y tenemos colegas y tenemos amigos, productores con los que trabajamos, que están muy metidos en eso, pensando en otros niveles también, pensando a nivel de formar capataces, el capataz no existe más, más esa persona superman que sabía desde pialar un ternero hasta arreglar un alambrado. Y sabía dar una orden. Pero esto son, digamos, la formación de líderes, si querés, lo llamamos ahora. Bueno, no van a surgir líderes, pero obviamente las capacidades son diferentes y van a surgir gente más líder de equipo, pero lo que estamos necesitando es gente que trabaje en equipo y, como te decía, el capataz, ese capataz idealizado, capaz, sabemos que no existe más y no lo podemos buscar más. Lo que tenemos que buscar es gente que sepa comunicarse, que, bueno, justamente esa es la pata que los que peinamos canas no la aprendimos y sí, las universidades hoy traen un montón de bagaje que aprenden de otros, que incluso traen de colaboraciones con otras universidades del mundo, donde están enseñando lo que se llaman las habilidades blandas. Exactamente, sí. La comunicación. Algunos hablamos más, negros, nosotros de hace años que hablamos y hablamos y hablamos, pero hay gente que no puede comunicarse. Ni hablar de que estamos encontrando déficit en habilidades básicas como lectura y matemáticas, ¿no? Sí. Pero salgamos de eso. Ni siquiera interpretar lo que te están diciendo. Interpretar lo que te están diciendo, mantener la concentración, comunicarse, trabajar en equipo. Tener pensamiento lateral. Absolutamente. Resolver situaciones inesperadas. Lo que hablamos, estamos hablando todos los días con los equipos, muchachos, esto es un equipo. Trabajamos entre todos, los resultados son de todos y los problemas son de todos. Si vos escondés el problema, si vos no preguntás porque te da vergüenza preguntar, revienta antes, más temprano que tarde. Vuelvo a la diplomatura, que ustedes desarrollaron junto con la Universidad de Morón, que supongo que habrá hecho todo su aporte de lo que tiene que ver con pedagogía, con métodos de estudio, métodos de prácticas y demás. ¿Ustedes qué aportaron? Y digamos, ¿cuánto dura la diplomatura esta? La diplomatura va a durar 20 módulos, ¿sí? De esto, una cosa importante es que tiene un apoyo municipal. Va a estar basada en lobos. Nicolás Gangoni de Portray va a ser el director, que es un licenciado en Mecanización Agropecuaria. Y va a centralizar todo el manejo de esa diplomatura. No es necesariamente presencial. Va a tener la gran mayoría de los conocimientos que se van a transmitir en forma virtual. Se va a poder seguir cada uno desde su teléfono, desde su computadora. Y los que no tengan conectividad van a poder asistir a aulas virtuales. Entonces, nosotros desde Morphid vamos a aportar en un futuro lo que es el bienestar y alimentación para rodeo de carne y de leche. Feedlot, fundamentalmente, y tambos intensivos, que son los que más requieren del uso de maquinaria. Ya hay hoy, que es lo que se firmó, que es todo el módulo enfocado específicamente a agricultura. Pero que va a compartir un montón de habilidades y de módulos que van a poder ir sumándose con otros. Y esto está recién empezando. Es un lindo desafío, porque la maquinaria hoy viene con tanta tecnología aplicada. Y es tan diverso, digamos, el abanico de herramientas que tiene. Que si no las sabés usar, estás desperdiciando la maquinaria que acaban de adquirir, ¿no? Bueno, sí, claro. Si se da de una vueltita por el pabellón azul, hoy las cosechadoras y picadoras de forraje que tienen, tienen más tecnología que las camionetas que están ahí adelante. Es infernal. Ni hablar del valor, del costo de esa maquinaria, del costo de los repuestos, del mantenimiento que es tan clave. Son máquinas que son muy fáciles de romper y en nuestra situación son muy difíciles de arreglar. Y cada vez estamos muy complicados con el tema de provisión de insumos, repuestos. Pero, o sea, no me quisiera enfocar en esas partes negativas que más estén. No, no, pero yo lo que me refiero es, digamos, cuántas herramientas tienen que quizás uno no sabe utilizar o no estamos capacitados para aprovecharlas al máximo. Totalmente. Que después, nada, vienen en el mejor rendimiento, más eficiencia, mejor cuidado del ambiente y demás, ¿no? La tecnología nos pasa por arriba. Y creo que justamente eso que vos hablás es la clave. La eficiencia en el manejo de la maquinaria y en la alimentación y en las buenas prácticas de agricultura son directamente proporcionales a reducir los costos, reducir el uso de agroquímicos, reducir el uso de combustibles fósiles, reducir el uso de aceites, por ejemplo, lubricantes, disminuir el consumo de alimento por cada kilo de leche o de carne que producís, disminuir la cantidad de metano que los rumiantes mandan a la atmósfera, si bien todos los que estamos de este lado de la ganadería decimos que a la vaca se la castiga por demás y nos olvidamos de todo otro montón de actividades industriales que son más contaminantes. Pero bueno, nos toca estar en el foco y vamos a asumir el compromiso de bajar esas emisiones, las emisiones de nitrógeno a través de orina y bosteo, el cuidado del suelo, el cuidado de las napas, todo parte de la misma eficiencia y esa eficiencia requiere que las personas sepan utilizar de la mejor manera posible la máquina. Porque la máquina es la que transmite... ¿Intervienen solamente veterinarios o hay agrónomos? ¿Cómo decís? No, tenés licenciados en ingenieros agrónomos, tenés licenciados en mecanización agropecuaria, tenés gente que no sé ni mencionarte los títulos, Alfredo, nosotros andamos entre las vacas. Veterinario debo ser yo el único que anda dando vuelta ahí en el grupo de gente que estamos conversando esto, pero tenés gente que tiene años de experiencia trabajando y no tiene un título académico sobre el tema. No importa, todos vamos a sumar, bueno, ni hablar, todos los que nos traen de formación, de ciencias sociales, de informática. Hoy una persona que se siente en un tractor tiene que tener un poquito... Nos están tirando con inteligencia artificial arriba de los tractores. Claro. Sí, tiene que tener un poquito de idea de cómo manejarse... Y hay que saber que es un campo laboral muy requerido, ¿no? Porque la verdad es que... No, vamos a basto. Quien tenga esas habilidades y ese conocimiento del uso de maquinaria, tiene trabajo seguro. No podemos entender que haya gente que diga que no tiene trabajo. A ver, a ver, a ver... No podemos entender... Pero ¿quiénes? Los que estamos en el sector. Ah, que haya gente... Hace un año que estoy permanentemente con lista de pedidos, de búsqueda laboral. Pedidos. Sí, tendría que empezar a cobrar, porque la verdad es que estamos haciendo el trabajo de, ¿cómo se llama? Recursos humanos. Claro. De sociólogos, psicólogos, entrevistadores, todos los que estamos inmersos en el sector. Es extraño, ¿no? Porque las imágenes que te muestran la televisión es la gente marchando para pedir alimento porque no tienen trabajo. Eso es en Buenos Aires. Yo creo que si se conociera un poquito más de la necesidad que tiene el sector agropecuario de gente que trabaje, se acomodaría bastante todo el país. Y lo escuchás de todos lados. Qué cosa tan rara esto, ¿no? Bueno, te he dicho a que recojas esto que te acabo de decir y a cada uno que venga que le preguntes. Me encantaría conocer la primera camada de egresados de este curso. ¿Hay interés? ¿Hay algunos inscriptos? ¿Cuándo empiezan? Todavía no empezamos con las inscripciones, pero van a llover. Me encantaría conocer la primera camada de egresados. A ver cómo les fue con la experiencia. No me dejé de olvidarme que va a estar participando. Hay un interés enorme. Va a estar Rotary Lobos totalmente involucrado. La municipalidad, estuvo el intendente. ¿Es cierto que los gangonis son los dueños de los osos? Es una cosa mía, no más. No, no. Mirá. ¿Qué personaje ya? ¿Qué personaje? ¿Los que laburan? ¿Los que laburan? Una capacidad. A Pepe se lo tuvieron que llevar de acá ayer porque eran las 8 de la noche y todavía estaban dando vueltas. Qué loco, ¿no? Bueno. Son una maravilla gente. Pepe, que es la presidenta de Rotary, firme al pie del cañón y... O sea, que es un problema de familia ya entonces. Sí, sí, no largan, no largan. Qué grande. Pero lo importantísimo, lo importantísimo es que si nos sumamos gente con ganas de hacer cosas positivas, no tenemos cómo errarle. Ya te digo, tenemos el apoyo completo de la gente de la Universidad de Morón y absoluto, de la municipalidad y no solamente por el intendente que está hoy, estamos seguros que el que venga atrás lo va a hacer. Sabemos que Sociedad Rural también va a aportar. Todas las empresas del sector que conocemos no dan más que decir... Y sí, ¿qué más quieren que personas...? Decime cuándo empieza, que escribo a los míos, que no me los saqué todo el día del trabajo porque los necesito, pero cuando le decís que van a ser módulos semanales, que van a poder manejar sus tiempos, van a poder tomar las clases que van a quedar grabadas en... Te diría YouTube, pero no debe ser YouTube, debe ser alguna plataforma específica. De educativas, sí. De educativas, cualquiera de esas. Lo van a poder tomar en cualquier momento. Va a haber evaluaciones presenciales, va a haber... Hay un simulador de máquinas... Pásense por el stand, van a ver un simulador de máquinas Volvo, con la cual pueden practicar el simulador, porque corren turismo carretera. Vos sabés, pero chicos, es un juego para nosotros. No, no podemos coger nosotros todos los días. Sí, sí. A manejar las palas, las retro, las cargadoras. Es un espectáculo, está todo servido para... ¿A dónde se puede acercar la gente que está interesada en hacer este curso? ¿Acá en la rural? Y después, porque mañana ya es el último día, después de que terminemos. Es en el pabellón azul, que está muy cerquita de acá de la radio y de la pista. Es el stand E3. No podría ubicar otro mejor sin decir todas las marcas que nos va a dar. Listo, está bien, está bien. Pero estamos ahí atrás de las camionetas, para darte un dato más preciso. Sí. Ahí, biengana, anótense, déjenos dirección, teléfono, los que estén interesados. Si no, nos pueden contactar en las páginas web y en Instagram de Import Trade, de Morphys Nutrición. Y de la Universidad de Morón, seguramente. Y de la Universidad de Morón, seguramente. Nos buscan y ahí todos los vamos a ir ayudando a ponerse contacto. Juanjo, vos sabés que con Vero nosotros vemos que hay dos países. Uno es el que labura, le mete para adelante, le apuesta fuerte y todo lo demás. Y el otro. Nosotros con Vero nos anotamos en el primero. Pero cuenten con nosotros porque tenemos mucho para difundir y nos damos cuenta que evidentemente hay mucha gente trabajando en el estajo. Quedate tranquilo que las vamos a volver locas solas a llamadas, a mensajes. Sí, vos también tenés que empezar a largar la posta y las chicas son unas fieras trabajando. Sí, pero yo tengo todavía unos 40, 50 años más para seguir. Vamos todavía. ¿Cómo que no? Y si pasás por Morphys y tenemos algún suplemento, vas a ver cómo va a levantar. Bueno, Juan José, muchas gracias por acercarte al móvil. Sí, sos un genio. Gracias, gracias. Gracias por tu amistad desinteresada. Muchas gracias. ¿Momento de hacer otra pausa? Sí, señor. Hago que nos echen y de paso me ponga un cachito en la sombra porque el sol me está cocido. Aprovecha, aprovecha, pones un poquito en la sombra. Ya venimos. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Presentamos el aditivo RZ, la innovación en premezcla, que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Regula el consumo desde el primer día hasta el último. Garantiza una alimentación segura y eficiente en los sistemas de autoconsumo. Mejora el comportamiento y bienestar animal. Disminuye costos de producción RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. Remate noroeste de Cabaña Pilagá, jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite, rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, canal rural y vía streaming. Cabaña El Impenetrable anuncia sus próximos eventos comerciales. 7 de agosto Cabaña San Vicente, 16 de septiembre Esteban Avelenda, 6 de octubre Genética Compartida, 7 de diciembre Esencial. Más información en Instagram Cabaña El Impenetrable, Cabaña El Impenetrable, genética superior naturalmente adaptada. Don Simón Transporte y logística Jaulas doble piso y simples, batea para cereales Desde Urdampilleta, Buenos Aires Contáctenos Transportes Don Simón Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Domiciarse. Consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Un día para pasar un fin de semana. ¡Suscríbete. Un día para pasar un fin de semana. ¡Suscríbete! 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 de timón en el país y creo que ese fue el mensaje como ciertamente esperanzador poniendo un muy fuerte compromiso a los candidatos presidenciales que estaban en el palco. Sí, lástima que no estaba no había gente del gobierno, ¿no? Creo Me parece que no, no es un lugar donde les guste venir, me parece y bueno, y hay que decirle también a los productores, hay que tener cara hay que tener coraje para sentarte y decirle a los productores de una tribuna, muchachos, ¿saben una cosa? Le mentimos No está O no sabemos O no entendemos Si no entendés, entonces tenés que bajar el copetito Ah, bueno, es una actitud Pero es muy importante lo cierto es que había presentes miles de personas mientras hablaba el presidente de una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace acompañado por los presidentes de la Mesa Exactamente, sí, sí Así que fue realmente a mí me agradó el discurso y Nico tiene una particularidad Es un muchacho, porque es muy joven que dice las cosas yo lo interpreto así como son no tiene muchas vueltas muy desacartonado muy desacartonado y bueno, llega mucho a la gente llega mucho a la gente Bueno, seguramente lo veremos mañana en todos los diarios en todos los medios resumido lo que se habló Veremos, por lo menos en algunos medios Bueno, y ahora en la pista está la Escuadra Azul con su espectáculo que siempre tiene una mirá lo que es la mansedumbre de esos caballos mirá lo que es la nada Escuadra Azul de la Policía Federal Sí, de la Policía que trabaja con caballos y que son absolutamente mansos que se acuestan encima y mirá la vuelta a carnero arriba a un caballo Esto se lo está llevando ojo, en vivo y en directo Chacra TV Valoren Espero que lo valoren Y alguien que lo está viendo dirá pero mi papá y mi mamá Bueno lo estamos viendo por Claro TV en el 472 por DirecTV en el 724 y por Flow en el 429 Y cableoperadores en todo el país que sería interminable nombrarlos Y en Uruguay Y también en Bolivia ¿No sabías que yo tengo sangre uruguaya también? No, no sabía No, no, materna ¿Cómo que no? Mi abuela uruguaya de pura cepa y vos dijiste en Bolivia y en Paraguay Sí O sea, el hija al gusto del consumidor donde esté usted ahí llega Chacra TV y ahí repartimos a Reolete Bueno, te propongo una cosa sigamos viendo La Escuadra Azul Dale Nos tomamos un vasito de agua Hacemos una pequeña pausa ¿Puedo seguir comiendo el choripán que se me enfría? Y ya vamos a tener un bloque con otro invitado ¿Te parece? Dale jefa Listo Ya venimos La Escuadra Azul La Escuadra es una noche contigo en la noche calorosa Con el agua cantando en el río Con el agua cantando en el río Y los brillos y la sombra Para hacerlo recién conocido El deseo fue más que de sobra Descapando de todo Nos fuimos a donde el destino nos quiso llevar La Escuadra Azul Al orillita del río Una noche calorosa Estar de nuevo contigo Es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna Una noche calorosa De dar tu beso conmigo Esa sería la gloria Para mi alma fue la noche entera Nochecitas como pocas Y dejamos marcadas las huellas En arenas y en las rocas No duraron los viejos prejuicios Lo que dura quitarse la ropa Mientras yo te abrazaba Sentía que ni una arenita Cabe entre los dos Al orillita del río Una noche calorosa Estar de nuevo contigo Es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna Una noche calorosa De dar tu beso conmigo Eso sería la gloria Dos relampos que andaban cerca En tus ojos la lucían Pero en medio de nuestras siluetas La tormenta que existía Como un rayo pase por tus valles Para ir a morir en tu calle Y dejamos que vibra la sangre Con esos detalles que tiene el amor Al orillita del río Una noche calorosa Estar de nuevo contigo Estar de nuevo contigo Es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna Una noche calorosa Tener tu beso conmigo Eso sería la gloria Al orillita del río Una noche calorosa Tener tu beso conmigo Eso sería la gloria Cuando supliqué tu amor Orgullosa me mirabas Orgullosa me mirabas Y con depresión jugabas Con mi pobre corazón Fui a pedirle al creador Que mi plegaria escuchara Y al ver que tú no me amabas Ya nada me consoló Pero verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú sufrirás Y ya verás Cuando estés muy sola Solita y sola Tú llorarás Y muy bien Seguimos Pero Estamos otra vez En vivo y en directo Desde Palermo Sociedad Rural Argentina Exactamente Desde la exposición rural Nos queda media horita De programa Así que vamos a aprovechar Nuestros invitados En esta ocasión Nos acompaña Un propietario De una gran campeona ¿Podemos decir así? Sí, totalmente Gonzalo Villegas Gracias por venir Muchas gracias por la invitación Te lo agradezco muchísimo No, por favor La gran campeona De Limangus Ahora vamos a hablar Pero antes Tengo que hacer Me cuesta Trabajo sobre todo En televisión Decir cosas que Llamaron Gente de Saladillo Me dice ¿Es cierto que va Gonzalo Villegas? Le digo Bueno, Vanity Es la gran campeona De Limangus Vos no sabés Lo que sabe ese muchacho Pero jugando al golf Es un perro Sí, de verdad Bueno, acá adentro No va a jugar al golf Perdón que sea tan grosero Pero te tengo que recibir así No, pero el que te lo dijo Tiene más handicap que yo Así que es más perro Sí, ¿y cómo se recibió De médico? Bueno, bueno Epa, epa, epa No, no, no Ya no estamos metiendo En temas privados Tanto no sé Pero ya sé por dónde viene la cosa ¿Podemos volver a Limangus? No vas a sacar De esta situación incómoda Los amigos de Gonzalo ¿Qué querés? Son los vagos que tiene Allá en Saladillo De mí Y bueno Hay que Hay que Gonzalo Sí Me impresionó Porque yo no conocía Sinceramente Todo tu pasado Con la raza No digo que creía que hace dos días Que te dedicabas a Limangus Pero no te hacía tan Ya caminado en el tema Y cuando vi el aparatito ese Que habías traído Lo miraba Realmente Una vaquillana espectacular ¿No? Lindísima Sí, una vaquillana A mí me toca llegar al campo En el año 90 Porque muere mi padre Yo soy la quinta generación De una empresa familiar Ya está la sexta Tocando la puerta En muy pocas veces Vas a encontrar Son casualidades Que viste En las empresas familiares Difícilmente pasan La tercera generación Nosotros tuvimos la suerte De llegar hasta acá Y empecé con Limangus Porque yo asesoraba Una cabaña vecina Que tenía No cabaña Hacía invernada a pasto A 400 kilos de carne a pasto Que era muy interesante Y tenía un Limangus Que todavía no era Limangus Así que Simplemente le habían echado Un limusín a un Limangus Sí El tema era usar Toros 3 cuartos limusín Que por Angus Te da un 5 octavos Y entonces ahí Me traje Cuando él mandó Unos toros A A Liniers Yo los bajé Enseguida Y le puse los míos Y ahí empecé Con el Limangus En el año 92-93 Fundamos la raza Junto con Cook Santa Coloma Blackier La criolla La criolla Nosotros Bueno Me estoy olvidando De alguien Bueno chicos Que juegan Otra que en primera En la grande Liga Y por suerte Podemos decir Que estamos de los inicios De la raza Si bien Tanto Horacio Como algunos otros Santa Coloma Venían de mucho tiempo Antes Trabajando en esto Y bueno Hoy es como una buena Película Que se va comentando De gente a gente Y los carniceros Y los frigoríficos Son nuestros mejores difusores Porque al final Es más carne De mayor valor Está comprobado ¿Qué características Tiene esa raza? Esta es una raza sintética Que encontramos En el 5 octavo El equilibrio justo Entre la habilidad materna La fertilidad La rutilidad Del Angus Con Un bullerí Un limusín Que es petiso cuartudo Culón Le decimos nosotros Que Abre Isquion Y leones Entonces ahí Le entran Mejor Mejor Este Todo lo que son Los cortes caros El pelleto El lomo Todo eso Ola de lomo Todos esos cortes En un animal De menor peso Tienen Más importancia Entonces Una media red Que el 70% De la plata Que tiene la media red Está en el corte pistola Estos animales Les rinde más Al carnicero Entonces El otro día Nos hablaron Los carniceros Uno Dos puntos En el rinde Porque un animal Rinde el 58 Estos rinden El 60 62 Pero además Cuando lo despotan Rinde 2 puntos más Y esos 5 6 puntos Por ahí Le hace una diferencia De un 10 12% De una media red Que es mucha plata Para ellos Yo he visto Algunos resultados Que me sorprendieron En terneros Comparar un ternero Un angus O compararlo Con un limangus Habiendo sido compañeros Porque eran de una misma Camada de vacas Y demás Y sacarle 20 o 30 kilos De diferencia Me llamó muchísimo La atención Por ahí para alguno Va su energía Lo que digo Pero realmente Me llamó muchísimo La atención Y no te digo Yo creo que el angus Es excelente No es brillante Excelente Y no sé si le sacabas A veces muchos kilos Pero lo que le sacás Es cuarto trasero Y entonces cuando vos Le ves el cuartito El novillero Dice Che no Este Y vos vas A los grandes remates Que se hacen de invernada Y por ahí encontrás Che precio máximo Ah pero era limango Usted dice Y es como Ah pero era limango Si pero cuando va Como andó Y va al inerzo Cuando va a cañuelas Ahora Llega el momento De pagar Y te encontrás Con que tenés 20 o 30 pesos O kilos más Y bueno Ahí cambió la historia Y te hacen los precios Máximos de esos mercados Si si Por eso creo que es una raza Que tiene muchísimo futuro Va a estar del norte Hasta el sur Es rústica Y cuando preguntan La fertilidad Y yo digo Mirá En el año 90 Cuando yo llego al campo Muere mi padre Tuve que llegar Se inundó Era Lo que se acuerdan Lo que son Tienen peina Peina en canas En el año Todo lo que es la década Del 80 y del 90 La provincia de Groceria Tuve mucha inundación 85 90 92 93 Nosotros teníamos mucha deuda Cuando a mí me tocó Hacerme cargo del campo Agarré toda la vaquillona Preñada y la vendí Y para no caerme Agarré toda la ternera Y limán Y empecé con limán Y el entorno de 15 meses O sea que nosotros hace 25 años que hacemos 15 meses en limán Que la gente dice No, no puedes hacer Sí, se puede hacer Hay que entornarlo un mes más tarde Porque no tiene La precocidad sexual Igual que el angus Y acá Era un poquitito más tarde Pero tenés que llegarle en condiciones Tener equipo Mirarla bien Y qué importa Darle servicio Un poquito más tarde Y estar acá en Palermo No solo, digamos Te sirve a vos como criador Digamos Para ver Y estar en el ambiente Sino también para difundir Se acercan otros ganaderos Para averiguar de la raza Para ver cómo funcionaría Palermo es una vidriera La gente me mira y me dice ¿Pasés cabaña? ¿Ganás plata con la cabaña? Digo Traer un animal a Palermo Uno tiene que perderle el miedo No es una cosa infernal Por ahí vendés un animal Y te alcanza para 6, 7 Que trajiste Y te queda algo más Porque también es otra plaza Pero en realidad Es para que la gente vea Te conozca la cabaña Pregunta Charla con mucha gente Y después tenemos nuestros remates Tenemos nuestro remate con No solamente ¿Cuándo tenés el remate Gonzalo? Bien Estaba esperando la pregunta Necesitaba el chivo La sorpresa se la va a llevar Cuando yo le diga Ponele No, no Porque yo no arreglé nada Te quiero ver El remate tenemos ahora Junto con la criolla El 17 de agosto En la Sociedad Rural de Saladillo Salen 300 hembras limangos No hay remate Con esa cantidad de hembras limangos Salen vaquillonas preñadas Terneras para entorar Y vaca parida Vaquillona parida Y salen 40 toros Puros controlados 3 toros de pedre Y van a ir 3 vaquillonas nuestras De pedre ¿Quién remata? Remata la artirigoyen y oromí El 17 de mayo De agosto Perdón El 17 de agosto En la Sociedad Rural de Saladillo Gonzalo Mil gracias por haber venido Si hubiera venido Un cachito más temprano Por ahí charlábamos un ratito más Pero bueno Pero no va a faltar oportunidad Alfredo No, no Cuando quieran Los esperamos por Saladillo ¿Hay asado? Siempre hay asado ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno, si lo ves al médico ese que yo te dije Sí, sí Te ofendió No, 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 está bien Tirale el guante No, no, pero nunca me ganó Así que no sé qué habla Ah, pudo pedirme Nunca me ganó Ojo que la mujer es más mala que una llave Te digo por la duda No, Carolina, muy bueno No Gracias, hasta luego Gracias Gracias Bueno, ya venimos Tenemos los próximos invitados esperándonos ¿Sí? Así que ya venimos Ya estamos Betifarma Expertos en nutrición y sanidad animal 25 años de experiencia Produciendo innovaciones en el mercado Brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos De las explotaciones ganaderas Betifarma Máxima ganancia de peso a la mejor conversión www.betifarma.com.ar Presentamos el aditivo RZ La innovación en premezcla Que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales Regula el consumo desde el primer día hasta el último Garantiza una alimentación segura y eficiente En los sistemas de autoconsumo Mejora el comportamiento y bienestar animal Disminuye costos de producción RZ El aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes Remate noroeste de Cabaña Pilagá Jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí Saldrán a venta 70 toros Brafford 15 toros Brangus 70 vaquillas Brafford preñadas 15 vaquillas Brangus preñadas Selección de vientres Brafford Elite Rematará Colombo y Magliano Auspician Asociación Brafford Argentina Y Asociación Argentina de Brangus Transmite en vivo desde las 14 Canal Rural y Vía Streaming Cabaña El Impenetrable anuncia sus próximos eventos comerciales 7 de agosto Cabaña San Vicente 16 de septiembre Esteban Avelenda 6 de octubre Genética Compartida 7 de diciembre Esencial Más información en Instagram Cabaña El Impenetrable Cabaña El Impenetrable Genética superior naturalmente adaptada Don Simón Transporte y Logística Jaulas doble piso y simples Batea para cereales Desde Urdampilleta, Buenos Aires Contáctenos Transportes Don Simón Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas Ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes Para ofrecer un producto único a nivel mundial El Bife Argentino Consorcio ABC Nuestra carne al mundo Cerca de la agroindustria y el pequeño productor Acá se produce Procampo Banco Provincia 200 años Domiciarse Consignatario de Hacienda Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse Charlar, qué grande Charlamos con Verónica A veces nos olvidamos que están las cámaras mirándonos Sí, la verdad que sí Está en cómodo el estudio Y te traje un amigo Primero le dije ¿Puedo comer alguno de los sándwiches que estás preparando? Es una exquisitez, un olor Llega una baranda Llega acá, espectacular Me dijo Vení, no solo eso Entonces le dije Bueno, entonces vení a compartir con nosotros Exactamente Gracias Christian Fettersen Por acompañarnos este ratito acá Nuestros vecinos de la Chacra Te ve al lado de los fogones A ver, fogones que están prendidos ¿Desde qué día que no apagas ese fuego? Desde el miércoles que arrancó la ganadera A las seis y media de la mañana Hasta mañana a las ocho de la noche Casi nunca se apagaron Porque en realidad a las once de la noche terminan de apagarse A las cinco de la mañana viene el fogonero Y empieza a prender todo el fuego ¿Y a las noches a qué hora cierran? Cerramos a las ocho y media, nueve de la noche ¿Qué? Cuando ya cierra la exposición Y pasa que hay un desarme Que hasta que se apaga el fuego Limpian la parrilla Pero tanto para mañana Llevan a las once de la noche Pero los chicos que están en la parrilla Están felices Es muy lindo Lo que pasa ustedes acá Con el intercambio con la gente Sí Mucha gente en el interior Nos quieren un montón Tenemos como ese Para mí soy como el nexo El último bonaerense Entre Buenos Aires y la ciudad Y el campo Y vienen a comerse un choripán Les gusta Saben que me encanta el campo Yo laburo en la cocina Pero me encantaría ser ganadero No me da todavía el piné Ya me va a dar Bueno ¿Con cuánto tiempo te preparás Para un evento como este Que sabés que es No sé cómo haces para calcular Mira yo tengo la suerte El volumen que necesitas Yo tuve 20 años El restaurante central de La Rural Sí Vine un año por Claudio Dauber El presidente de la SRA Digamos del predio Apostado por nosotros Y la verdad que Sin modestia Dejame presumir La primera vez que le hicimos Hicimos un muy buen trabajo Y Claudio Dauber Me decía Si vos haces todo lo mismo Durante toda tu vida Algo que tiene bueno La Rural O la gente de campo Es que Honramos la palabra Y lo hacemos todos los años Y fue lo que pasó Hicimos una muy buena ganadera Hace 22 años atrás Y durante 21 años Estuve en el restaurante central Todos los años Repitiendo la misma ceremonia Que es algo Que es impresionante Porque vos te vas de acá Muy cansado Y si no hago más la ganadera Le debe pasar a ustedes lo mismo No vengo más Es un laburo Estar acá al lado de la gente Y pasan 15 días Ya estás planificando Porque es muy lindo Intercambio de energías Lo que hablaba recién El cabañero Hay un intercambio de feria Vos haces mucho negocio Hacés muchas relaciones No sé Yo ayer en un rato Me hice una nota con La Nación Vine un productor de Ayacucho Me arregló una llama Recién escuché la charla Del limusín Lo que pasa Que vos también Sos un tipo inquieto Yo te vi en la En Espoal Te he visto Me encanta A mí me gusta mucho el campo Y siempre me gustó Cuando yo Yo venía muy chiquito A la exposición ganadera Y venía a ver los grandes campeones A recorrer los stands A ver las razas Averiguaba Quería crear chanchos Y miraba el restaurante central De afuera Bueno Después 20 años después Un día me ofrecen la concesión Y digo Cómo lo voy a hacer Me encanta el campo Seguro Y lo que tiene algo muy lindo El campo No sé si ustedes Lo deben saber Pero yo de que lo veo De afuera Tienen una Una linda comunión Y son muy comunicativos Y hacen muchas redes de trabajo Vos le decís Che me interesa lo que haces Mañana vienen a visitarme Se dicen Y entonces yo empecé Haciendo la ganadera Y terminé siéndome ganadero Terminé siéndome muy amigo De Carlos Ojea Rullán O sea el mejor genetista Los conozco a las Tres Marías A muchas razas Trabajando con la Brangus Promocionando la carne Yo ya criaba un poco De animales Pero Solo Brangus Yo crio Angus En realidad Y tengo un poco de Angus En la isla Pero lo que me pasó En la rural Es que me encuentro Con todos los técnicos Y la cocina Abre puertas Bueno Este es como Digamos Es como el examen de todos Llegar al consumidor Exacto Y el campo es muy competitivo Y cuando ven que hay un cocinero Que es muy competitivo Dice Che Y vos como se es la carne Y vos que te gustaría aprender Che Y te gusta el marmoreo Y a mi me gusta Al final desde el plato Se mucho de ganadería Y ustedes como ganaderos Saben comer muy bien Pero bueno Para mi hay que juntar Esas partes Y en eso Y en eso fue un adelantado Fue Carlos Ojea Que me dijo Mirá Claro Lo juntaste muy bien Porque vos Te metiste con una raza Como ese Angus De aquellas Te metiste con Sangre Gutiérrez Te metiste con Carlos Ojea Y este Y ahora Agarrás y decís Esto que fabrico Esto es lo que ustedes van a comer Exacto O sea Como se derrama Esa genética en el plato Entonces Yo ya criaba Hacía Invernada Pero bueno La recría La Invernada Y en el proceso final La parte comercial Digamos Es donde se termina De definir Por economía O por Por vivencia De cada productor Se termina De definir una carne Entonces A mi me gusta decir Che ¿Cuál es la mejor carne argentina? ¿Cómo hay que criarla? Y bueno Estoy tratando de aprender Y me encanta Hay mucha información En el campo Es uno de los pocos Trabajos Que vos podés hablar Con un ingeniero Soy muy amigo De Sebastián Riffel Uno de los mejores Es como el chef De las vacas Y le preguntás Y te dan información Le haré pasar Que vi un libro Sobre cómo comprar carne Porque hay mucho folclore ¿No? ¿Vos escribiste el libro? Sí, está muy bueno Y no lo vi yo Te lo tengo que mandar Porque en realidad Es un libro ¿Cómo te lo tengo que mandar? Porque lo tenías que haber mandado Sí Pasa que es un libro Para En realidad Yo soy productor De hobby Y de digamos Resguardo de valor De mi patrimonio ¿No? Y es lo que me encanta Si vos me decís ¿Qué querés ser Cuando te jubiles? Qué lindo Cabañero O invernador Ahora Pero cocino Entonces el libro Está hecho para los alumnos De la UAD De la universidad Para que la gente El consumidor final Sepa que Hay un trabajo enorme Traer la carne Eso la gente Nosotros lo damos por sentado La gente del campo Da por sentado El trabajo que da la carne Pero la gente De la ciudad No sabe De dónde viene un bife Y cuáles las cualidades Así que el que viene A comer algo O bife, chorizo O chorizo O empanada O hamburguesa O hamburguesa Tenemos las cuatro carnes Sí, te voy a hacer cortita La pregunta Vos venés acá A un evento multitudinario Que es un desafío Para mantener la calidad Porque está tu nombre Atrás de todo esto ¿Cómo elegís a los proveedores? ¿Y cuánto tiempo Te llevó a planificar Un evento como este? La teoría Que tengo que Digamos La filosofía Del puestito Es un puesto De choripanes y bife O sea que Todos los que saben Cualquier remate De ganadero Hay lo mismo Lo que yo trato De preservar Es el espíritus Y bueno El pan recién hecho Tostado Fresco El chorizo dorado De buen Puro cerdo Sin mezcla Hacemos El único Así Digamos Licencia gastronómica Es que los ahumamos Primero Después los doramos Los bifes Son bifes Que están madurados 90 días De la raza Opa Es una palabra Mayor Tengo ojos de bife De la raza Abrangus Certificados Certificados internamente O sea de lo mejorcito O sea Trato de poner lo mejor De la carne Que hay en el lugar Y sin tanta estridencia Porque la verdad Que el mayor lujo De la carne argentina Es sal, pan Y hacerlo bien Y en eso estamos Unas empanadas al horno De barro ¿Somos buenos comedores Los argentinos? Sí En realidad Lo que está llegando Hay mucha cultura Hay mucho folclore Y hay mucho birbiri Entonces para mí hoy Lo que hay que hacer Todos como cadena de valor Unirnos Y decir Mirá ¿Cuál es la carne argentina? ¿Qué queremos hacer? ¿Consumo? ¿Exportación? ¿Un ovillo pesado? ¿Termina corral? ¿O se recría pasto? ¿Cuál es nuestra virtud? ¿Cuál es nuestra ventaja? Y cuidarla Porque lo que pasa Que hay muchos esfuerzos Individuales Y por un tema comercial Al final manda el negocio Yo te veo Todas las mañanas Cuando habla el mercado A veces por liquidar Por vender más rápido Por volumen Por que hicieran la exportación Manda a veces más el negocio Yo hice varios cursos De ganadería Y todos terminaban Comprar y vender bien Y en realidad En cualquier lugar del mundo Les producí por mapling Por carcasa Por ojo de bife Por calidad Por otras cualidades Y eso acá Se está perdiendo un poco Salvo algunos Estamos haciendo un commodity Y en vez de hacer algo De calidad Si exactamente Pero realmente Es muy bueno Y además Tuviste la picardía De mandarnos Alguna cosita Para que picáramos antes Y ahora ¿Cómo te digo Que estaba feo? No, por favor Yo todavía no probé Así que tengo Cuando terminemos el programa Hacer carne O comida callejera Tradicional Que la comes en cualquier manga Hacerlo en el predio Con el fuego prendido Y hacerlo de la igual manera Porque los gauchos Yo tengo un programa En la cocina De asados Eh, parrillero Me lo diga que lo veo Escuchá, pero yo sé Que todo el mundo Lo hace mejor que yo Yo soy simplemente Un comunicador En la Argentina Hay 30 millones de asadores Y te diría que 29 Mejor que yo Ahora yo Me defiendo Y cuando vienen acá Proban un chore Eh, che, no está Mirá el porteño No está malo No hay tanta cantidad De gente para atender Porque no es que Estás vos solo Y tú No, no Somos 40 personas Hay un gran equipo Ahí déjame mandarle Un gran abrazo A Charlie Weiss Que es una persona Que es de Carué Muy de campo Ah, mirá Y se vino a Buenos Aires A trabajar de mozo Por un problema De su familia Se mudó Pero es gente de campo Y se vino a trabajar A Buenos Aires Y como es un rubio Muy buen mozo Pues yo cuando lo veo Le digo Ah, vos haces de mozo Vas a ganar plata Que tengas un rodeo de vacas Y trabaja conmigo 75 años Pero es mi único empleado Con esta cultura Del trabajo de campo Pocas palabras Buen entendedor Che, andá despacio Buscó a calidad Todas las palabras Te las llevas vos No, yo claro Y él se ríe Y dice Por suerte hablás vos Y somos un buen equipo En eso de Llevar adelante la gente Hacer un esfuerzo compartido A veces, mirá Cuando cerramos Esto se llama Los corrales de la Branco Y es igual que trabajar Los corrales de la manga Terminamos la tarea Cerramos los corrales Y es como Che, terminamos de carabanear Terminamos de carabanear Contamos los tickets Cuántos vendimos Cuántos choricos Fue bárbaro Listo, tú nos mates Y se acabó el día Eso es lo bueno De los corrales La tarea realizada Del campo Bueno Nos están haciendo señas Porque nos quedó Un invitado más Y se nos está terminando El programa Para el que quiera Venir a probar algo Estamos El Christian Pratazan Y sus carritos Están entrando Por la entrada De Sargento Estaban atendiendo ¿Dónde hay humo? Que sigan el humo Y van a llegar a los carritos Hay miles de personas Y Christian tuvo la delicadeza Como siempre Me encanta Yo trabajo un montón En la gastronomía Pero a mí cuando me llaman A hablar de carne O de vacas O aprender Ahí te mandas Me escuchaba el delimango recién Yo, che Porque yo estaba pensando Voy a averiguar más delimango Bueno, entonces te vamos a invitar A las próximas grabaciones Del sector campo Tenemos más tiempo Para charlar Y para explayarnos Sobre cualquier tema Gracias Ya venimos Christian Petersen Es un lujito Betifarma Betifarma Expertos en nutrición Y sanidad animal 25 años de experiencia Produciendo innovaciones En el mercado Brindando soluciones Para mejorar al máximo Los resultados Zootécnicos Y económicos De las explotaciones Ganaderas Betifarma Máxima ganancia De peso A la mejor conversión www.betifarma.com.ar Presentamos el aditivo RZ La innovación en premezcla Que llegó para sumar calidad Al balanceado Y salud a los animales Regula el consumo Desde el primer día Hasta el último Garantiza una alimentación Segura y eficiente En los sistemas De autoconsumo Mejora el comportamiento Y bienestar animal Disminuye costos De producción RZ El aditivo que vino A sumar tecnología A la nutrición de rumiantes Remate noroeste De Cabaña Pilagá Jueves 17 de agosto En la Sociedad Rural de Quimilí Saldrán a venta 70 toros Brafford 15 toros Brangus 70 vaquillas Brafford preñadas 15 vaquillas Brangus preñadas Selección de vientres Brafford Elite Rematará Colombo y Magliano Auspician Asociación Brafford Argentina Y Asociación Argentina de Brangus Transmite en vivo Desde las 14 Canal Rural y Vía Streaming Cabaña El Impenetrable Anuncia sus próximos eventos comerciales 7 de agosto Cabaña San Vicente 16 de septiembre Esteban Avelenda 6 de octubre Genética compartida 7 de diciembre Esencial Más información en Instagram Cabaña El Impenetrable Cabaña El Impenetrable Genética superior Naturalmente adaptada Don Simón Transporte y Logística Jaulas doble piso y simples Batea para cereales Desde Urdampilleta, Buenos Aires Contáctenos Transportes Don Simón Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas Ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes Para ofrecer un producto único a nivel mundial El Bife Argentino Consorcio ABC Nuestra carne al mundo Cerca de la agroindustria y el pequeño productor Acá se produce Procampo Banco Provincia 200 años Domiciarse Consignatario de Hacienda Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse Y ahí estamos nomás y seguimos en vivo y en directo Tan es así que les puedo asegurar que es la hora 15 Bueno En todo el país Y vamos a robarle unos minutitos al programa que nos sigue Gracias doctor Bertolomé Gracias perdón por el atraso Pero bueno así es en vivo Viste uno va corriendo los horarios Y va improvisando un poquito Además porque a nuestros invitados les cuesta llegar muchísimo La rural no está que explota Estalló Sí mucha gente Mucha gente Muy lindo el día Muchas actividades Así que bueno Marcos Lafalle nos acompaña ahora ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme Y disculpe Me sorprendió la cantidad de gente que hay para afuera Para entrar y adentro Hoy creo que es el noveno décimo día Es el noveno día Mañana termina la Expo Rural Y sí los fines de semana son con mucha gente La verdad que sí Es un paseo para hacer con la familia Así que bueno Vamos a hablar con Marcos De un poco de tecnología Vos sos desarrollador de una plataforma Para logística Para ayudar a A que los granos salgan del campo hasta los puertos Molestando lo menos posible a la gente Digamos en las rutas Y facilitando también a los productores Contanos un poquito Cómo nació Circular Bueno Como decía Sí, yo soy uno de los fundadores de Circular Y Circular nació Siempre con el objetivo De hacer más eficiente Todo lo que es la logística De movimiento de granos En el país Y tenemos una mirada Como integradora De toda la cadena Vamos Integrando productores Redes de acopios Empresas de transporte Choferes y puertos Y siempre con un objetivo De buscar Lograr mayores eficiencias En el movimiento de granos Que cuando empezamos con esto En el 2019 Vimos que había muchas oportunidades De usar la tecnología Para mejorar Muchas de las cosas De cómo se venían haciendo Digamos Una de las cosas más llamativas Quizás era El agolpamiento de camiones En los puertos Pero eso delata Una ineficiencia para atrás Que ustedes pudieron Digamos De alguna manera Estudiar Mirá Eso fue uno de los Primeros temas Que nos plantearon Las empresas Que son Operadoras De los puertos En el país Donde Como ustedes seguro Conocían Era muy común Que un camión Llegara a esperar Hasta más de un día Para descargar En tiempos Hace unos años Después se implementó El sistema Stop Que la verdad Que funcionó muy bien Pero a partir de eso También nosotros Empezamos Empezamos a implementar Un sistema de turnos De descarga en los puertos Que permitía Dar prioridad A los choferes Que llegaban a los puertos Para reducir El tiempo total De descarga Eso fue el primer paso Que dimos Y nos dimos cuenta Que a partir de ahí Teníamos que ir hacia atrás En la cadena E integrar a los transportes E integrar a los choferes Y después más tarde A los productores Y eso fue lo que fuimos haciendo Desde 2019 hasta ahora Buscando resolver Los problemas logísticos Que cada uno de estos Actores de la cadena Tenía ¿Vos sabés que Uno va viendo A veces Que como que damos Un paso adelante Y damos otro paso atrás Cuesta muchísimo En la Argentina ¿Ustedes lo sienten esto? ¿O ya están tan habituados A ir desarrollando cosas Que se van llevando Por delante Esto también Esta cantidad De obstáculos Que sobre todo Desde el Estado Le generan A los productores O a los En este caso Intermediarios Como ustedes Te diría que Que no No nos acostumbramos Es algo que Todos los días No se acostumbra Te acostumbrás Pero realmente te das cuenta Que te saca Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Lidiar con Temas Que no deberían estar O sea Que deberían Simplificarte La posibilidad Desde cosas Tan sencillas Como nosotros Tenemos inversores Extranjeros Y lo que significa Entrar una inversión Argentina No te entiendes No y la cantidad De papeles Y procesos Administrativos Que tenés que hacer ¿Son más que los que Tiene un productor Argentino? No te diría No me gustaría Compararme De esa manera Pero son importantes Te diría O sea Eso debería estar Y eso no nos pasa A nosotros Muchas empresas De tecnología Que tienen Un proceso Similar al nuestro Es decir Traen inversiones Del exterior Y tienen Tienen Digamos Complejidades Similares Ustedes También están Saliendo al exterior Digamos ¿Cómo Es replicar Este modelo De Circular En otros países? Bueno Es interesante Ya estamos Operando en Paraguay Desde el 2021 El modelo Tiene similitudes Pero también diferencias Porque cada país Si bien Produce granos Comercializa granos Mueve los granos Lo hace De una manera Diferente Entonces La plataforma De alguna manera Se tiene que adaptar A ciertas A ciertos procesos Y a ciertas formas De trabajar Y ahora estamos Como próximo mercado Yendo a Estados Unidos Donde Es Bastante diferente A como se Comercializa Y se mueven los granos Pero también Vimos que hay Digamos Muchas oportunidades De lograr eficiencia En la logística A partir De Estados Unidos Sí Es un desafío Muy grande Vamos a ir De a poco Porque es un mercado Enorme Y la idea Es empezar Con empresas Más pequeñas Y de ahí Expandir Y en Estados Unidos ¿Y en Estados Unidos También es Desde los centros De acopio O desde los campos Hacia los puertos O es otro tipo De logística Que se usa? Es diferente Porque allá A diferencia De Argentina Donde somos Un país Netamente Exportador De granos Estados Unidos Es un país Netamente De mercado interno O sea Se exporta Alrededor del 20 25% De la producción O sea Mucho menos Y eso tiende a bajar Entonces El movimiento De granos Es diferente Y no tenemos Tanto Que se lleva A los puertos Sino es mucho Que se Las plantas De crushing De soja Por ejemplo Están En el interior De los estados Y se produce ahí Productos que después Se comercializan Dentro del país Eso tiene un impacto Directo en la logística Y en cómo está organizada La logística ¿Cómo le jugó La sequía? Uy Muy Pegó muy fuerte Para que tengas Una idea Nosotros El volumen Por ejemplo De turnos Que se Se operaron Este año Fue un 50% Por lo menos Comparado contra Lo que fue La campaña En el pasado Ah bueno Enorme Enorme Pero por otro lado Con nuestro producto Circular más Que lanzamos A fin del año pasado Si hemos tenido Un gran crecimiento O sea Si comparamos Primer semestre De 23 Contra primer semestre De 22 Incrementamos Más o menos Un 30% La cantidad De viajes Gestionados En circular Esto de circular más Esto de circular más Que sacó una mención Vamos a decirlo también En los premios Cita En el rubro De actitud agrícola Es una solución Que está dirigida Para qué sector De la cadena Principalmente Está orientado A empresas Que son Digamos Dadores de carga O tipo Redes de acopio O grandes productores Esos son los dos Grandes mercados A los que apunta Circular más Ustedes vienen Como a sacarle El peso De tener que Ocuparse De determinadas Cuestiones Que los distraen De su negocio Venimos A hacerle eso A darle Mucho más Información A hacer Procesos Que se hacen Típicamente Con cientos De llamadas De telefónica O papel y lápiz A que a partir Del uso De la tecnología Sea mucho más Dinámico Más eficiente Y con mucho Más información Y mayor trazabilidad Que eso Es muy importante También para Todo el sector Muy Si no fue la hora Viste que yo te dije Que íbamos a tener Un menú variadito Hoy Si hubiera sido lindo Poder tener un poquito más Pero realmente El agradecimiento A la gente A nuestros amigos De Chakra TV Gracias doctor Bartolomé Por habernos dejado Estos dos sábados Tener una horita más Si Muy generoso Porque nos permitió Claro Nos permitió Contactarnos con gente Que si no Es mucho más difícil Llamarla Convocarla Que tiene su actividad Todos los días Este Así que En nuestra Hora habitual De los sábados De las tres Ya volveremos A nuestra hora habitual Si Dios quiere Gracias Marcos Gracias por la invitación De nuevo Un placer El sábado que viene Estamos Si no me equivoco Invitando A Gente de ONGs Voluntarios Que nos van a hablar De educación ambiental ¿Te parece? ¿Te gusta el tema? Me parece Fantástico Seguimos creciendo Seguimos creciendo Bueno Nos vemos el sábado que viene Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.